Jorge Montes, regidor de la fracción del PRI en el ayuntamiento. Primero que nada, que esto no ayuda a resolver el problema del transporte. Segundo... Entonces quiere decir que hubo irregularidades. Sí, existen acciones judiciales que no están contempladas y que podrían con esta situación agravarse. Segundo, tercero, seguramente terminará todo este asunto en los tribunales. ¿Por qué? Hay tres irregularidades muy claras. Ahí, para participar en la licitación, se les solicitaba renunciar a sus derechos conservados y escritos en la Constitución, de que todos los ciudadanos tenemos que... la facilidad y el derecho de ser vencidos en juicio. Y a todos se les pedía que renunciaran a ese derecho. Segundo, uno de los requisitos era un contrato que se les exigía por parte de NRTEC, cuando ya el tribunal... ¿Qué es NRTEC? NRTEC, la empresa concesionaria del prepago. Y entonces se les solicitaba que tuvieran un contrato, lo cual ya dijo la Corte que es un acuerdo entre particulares. ¿Existió una complicidad total o una ineptitud total que debería de solicitar licencia ante tal irregularidad por parte del Secretario del Ayuntamiento? Todos los que hemos pedido una constancia de domicilio, sabemos que tiene que venir con una fotografía. ¿Quién más a quién se les pide? Pues ninguna de las constancias de residencia... ¿Venían con fotografía? Venían sin fotografía. ¿Sin fotografía? Ninguna tenía fotografía. ¿Es escasograve? Pues es un favoritismo o una ineptitud total del Secretario del Ayuntamiento que debería de terminar en la renuncia del mismo. Tercero, séptimo. Las concesiones fueron entregadas a panistas o a los amigos de los panistas. ¿Por qué asegura esto, señor? Pues nada más hay que ver las actas constitutivas. ¿Por ejemplo? Pues está Jesús Oviedo, está los Mendoza, está los Acosta. Hay que ver quién es el presidente municipal de Villagrán y por qué partido. Hay que ver quiénes son estos personajes. Está Durán Agua Caliente, que si bien no es panista, son amigos de ellos, del gobernador. Y por último y más importante, nunca se hizo esta licitación tomando en cuenta el beneficio de los usuarios del transporte, sino los intereses de algunos particulares. Yo creo que con esto, pues se hará una noche de regalos navideños, unas concesiones por un lado y esperamos que del otro, pues no van a llegar salones de fiestas, casas o dinero en contraperestación. ¿Cómo casa blanca? Pues como casa rosa o de color azul. Cuando se pone la casa azul, no les vaya a llegar.